¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Mirá, mirá qué hermosos los sillones! ¡Vamos, vamos, vamos para el fondo! ¡Ay, Dios! ¡Qué calor! ¡Hola! ¿Qué andas buscando? ¡Ay, ya descanso un poquito y te digo! Bueno, bueno, tranquila, pero por favor le voy a pedir no me ensucien los sillones, hace muchísimo calor afuera y deben estar tranquiladitos los chiquitos ¡Ay, ya va a empezar el amargado este! Yo le estoy pidiendo, por favor En un rato te digo qué es lo que quiero ¡A mí no me grite! ¡Le grito todo lo que yo quiero! ¿Qué se piensa? ¿Que yo soy tonto? ¿Que no sé qué debe andar con las rayas transpiradas del calor que hace afuera y se viene a aliviar con el aire acondicionado que tenemos aquí y no va a comprar ni acá? Así que meta, raje de acá, se va a caer de calor afuera ¡Me tiene harta el mierda este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que ustedes también tienen calor! ¡Sí! ¡Bueno, lo lamento! Esto no es un bar, meta, se va con su tatarabuela ¡Meta, meta, meta, meta! ¡Cállene de aquí! ¡Meta! ¡Ay, soltalo! ¡Soltalo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué andas buscando? ¡Eh, andas desaparecido! ¡No te vayas un montón! Es que he estado de vacaciones en Miami ¡Ja! ¡Tome! Para irse de vacaciones tienen plata ustedes, pero para pagarme lo que me deben, no, ustedes son unos sinvergüenza Ahora empieza a trabajar, mamá, ya te van a pagar Sí, seguramente que se van a poder a trabajar, pero para poder pagar esas vacaciones que se andan ustedes ahí en Miami Y cague yo, ¿qué se piensan ustedes, que yo no tengo deuda que pagar? I'm sorry ¡Ay! Encima has venido hablando inglés, pero semejante tucumana, pata sucia, se viene a hacer la bilingüe acá ¡Rajad acá, meta! ¡Uy! Ya me asalpicó todos los piojos con esa revoleada de mecha que has dado No, la verdad que esta nueva hierba de broche de oro que es de hierba cerrada está muy buena ¡Ay! Encima estaba viendo la tele, ¿has visto que todos andan de rosita? ¡Ay! Menos mal que aquí en el barrio nadie es tan ridículo de andar así vestido ¡Hola! ¿Qué andas buscando? ¿Tenés maíz pingo de gallón? ¿Qué? Ese maíz para hacer pochoclo ¿No será maíz piscingallo? No le vengas, cambia el nombre, ¿quieres? ¡Ay sí! De ese quiero, para hacer pochoclo y llevar al cine ¿La van a dejar entrar al cine con pochoclo? Yo creo que no, no, si usted tiene que comprar ahí No, 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 se pasan de carero ¡No se atarrata! ¿Y qué película va a ver? ¿La pantera rosa? No, estúpido, voy a ver Barry, ¿qué no ves cómo estoy luqueada? Hasta la bombacha me puse rosita ¡Hola! ¿Qué andas buscando? Ando ahí buscando regalos para el Día del Niño ¡Ah! ¿Para sus tataranietos? ¡Qué tataranietos! ¡Son mi nieto! Bueno, yo qué sabía, ¿y cuántos tienen? Son 12 nada más ¡A la mierda! Tienen un equipo de fútbol ahí ¡Ah! Con razón se ha venido a comprar aquí porque acá vendemos por mayor Sí sabe que aquí vendemos por mayor, ¿verdad? Y que la compra mínima es de 2.500 pesos ¡Ay! Ya lo voy a traer a los chicos para ver si se prueban ¡Oh, no señora! Como le acabo de decir, es venta por mayor, o sea que no se puede probar la ropa Mira, yo lo voy a llevar para mi nieto Pero si no le queda, me lo vas a cambiar Y si no me lo cambia, te lo voy a hacer acá todo, todo el negocio No se venga a hacer la nerviosita acá porque yo ya llamo a seguridad ¡Y llamalo! ¿Qué te crees vos? ¡Llamalo! ¡Seguridad, por favor! Sí, ¿qué ha pasado? Sáquemela, por favor, a esta tita que se está haciendo la loca acá siempre hace lo mismo Vamos, señora Ay, así me gusta que me agarren Revisame, a ver si te robo algo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué andan buscando? ¿De cómo que no andas vestida de Merlina vos? Es que ahora me gusta Kofu Panda ¡Ay! Siempre mirando cagada a ustedes Señor McGuire, ¿puedes darme 2 dólares de goma de mascar? ¡Ay! Una sola tres cosas les voy a decir Uno, no hagan un milen así que no venga a comprar con dólares Dos, goma de mascar de cien en el chavo del ocho Y tres, yo no soy señor McGuire, ya me canso de decirte ¿Por qué siempre eres tan ruñón, maldito? ¡Oh! Maldito me dice la huila esta ¡Arraguen de acá, meta! Estos olores pañales me tienen podrido ¡Ay! Vamos a la alberca No, yo prefiero las columpias ¡Ajá! ¡Ajá! Eso hagan Vayan, columpianse bien fuerte Así salgan volando y vuelven a su planeta ¡Oh, guau, guau! Me dice, ¿qué no sos un oso? ¡Ja, ja! No sabes cómo andas en los osos Anda, aprende, anda, aprende cómo hacen los osos Y de paso, enseñame porque yo tampoco sé cómo hacen los osos Hola Hola, ¿qué andas buscando? ¿Qué es lo que queremos de la persetería? Un taladro, mamá, un taladro, ya te he dicho en la casa Bien, ¿y de cuántos watts quieres? Yo quiero uno que tenga percutor y que gire despacito Que gire despacito Gracias Gracias Gracias